Una de las noticias más importantes en Colombia tiene que ver con el regreso de los niños que estaban extraviados en la selva del Guavián, que por fin, después de 40 días, han regresado a sus hogares. Hoy, muchos medios, incluso el gobierno, le rinde un homenaje especial al canino Wilson, que fue parte fundamental para el regreso de los infantes a sus hogares y aún esperan la llegada del canino a las fuerzas militares. Los niños sobrevivieron al accidente de una avioneta en la que iban siete personas, incluido su piloto, siendo los únicos sobrevivientes. Estas han sido las recientes declaraciones del ministro de la defensa, dando un parte sobre el estado de los menores y elogiando el trabajo realizado por toda la fuerza pública y aérea del país. Infatigable, tanto de comandos de las fuerzas militares, comandos de operaciones especiales, toda la acción de la fuerza aérea en la ubicación de los sitios posibles en los que pudieran encontrarse. El ministro de la defensa, Iván Velásquez, ha agradecido la colaboración en la búsqueda a las comunidades indígenas del país. Las comunidades indígenas Siona y Alaracuara, a las que también agradecemos todo el país. El perro Wilson, a quien en muchos medios, le hacen este sincero homenaje y que hace parte del equipo de búsqueda conformado por más de 200 policías e indígenas que unieron fuerzas para conformar la Operación Esperanza, el perro Wilson está siendo entrenado para realizar operaciones especiales como la que completó en más de un mes en plena selva del Guaviare. Y hace unos días con tristeza reportaron que se habría extraviado según lo habría comunicado las fuerzas militares colombianas. Tras transcurrir varios días, todo indicaba que el canino podría estar acompañando a los niños y quedaba todo el indicio e hipótesis de que los estaba guiando para que pudieran ser encontrados por la fuerza pública. Estas son declaraciones del ministro de la defensa sobre el traslado que se debía de realizar de los menores desde San José del Guaviare a la capital colombiana. El equipo médico de combate de inmediato los atendió, estabilizó, trasladados a San José del Guaviare y en el día de mañana seguramente de acuerdo con la evaluación médica que se haga y las necesidades obvias de la recuperación que deben tener. Según las declaraciones que han sido entregadas por las fuerzas militares, el canino Wilson habría encontrado el refugio donde estaban siendo resguardados los menores, luego desaparece misteriosamente y hace pocas horas se conoce que los hermanos Mucutui que estaban en la espesa selva milagrosamente a salvo fueron encontrados por las autoridades colombianas. Al parecer Wilson, el amigo de cuatro patas con su instinto policial, habría estado guiando a los niños desde la espesa selva del Guaviare para encontrarse con los militares, destacándose su olfato, milicia de sabueso, que finalmente ayudó para que los infantes fueran rescatados, siendo catalogado Wilson como el perro más valiente del mundo, que sin su ayuda los niños no habrían podido ser rescatados por las autoridades colombianas, pues según los expertos, el perro Wilson fue el factor determinante para dar con la ubicación de los menores. Wilson es un pastor belga de seis años, era parte del operativo del rescate de los niños. En las últimas horas, el ejército tuiteó, en desarrollo de la operación Esperanza, el perro llamado Wilson, de raza pastor belga, con seis años de edad, se extravió durante los registros que se adelantan con las células combinadas de búsqueda en las selvas del Caquetá y el Guaviare para hallar a los menores. Habían informado a las fuerzas militares de Colombia en su cuenta de Twitter, se cree que pudo haber acompañado a los niños en algún momento del tiempo que pasaron en la perdida selva. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que el perro aún no fue hallado. Lo que no nos ha aparecido es el perro, que en algún momento estuvo junto a ellos, dijo este viernes al confirmar el hallazgo de los niños. En realidad, en algún momento encontraron un perro, se defendieron solos, es su aprendizaje. Las familias indígenas, su aprendizaje de vivir en la selva es lo que los ha salvado, añadió Petro. Es el perro que en algún momento estuvo junto a ellos. Este sábado, las fuerzas militares informaron que siguen en la búsqueda de Wilson. Jamás se abandona a un comando caído en el campo de combate, tuitearon junto con una imagen del perro Wilson. Bueno, y para la gente que nos está siguiendo, estas imágenes son recientes, hace pocas horas. Pues, pues, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, llegó al hospital militar, lugar donde fueron trasladados los cuatro niños que fueron rescatados por las fuerzas militares, hace pocas horas, en el Guaviare, en la selva del Guaviare, con la ayuda del perro Wilson, que siguen en la búsqueda de este canino. Pero estas son las imágenes en vivo que ha entregado la presidencia de la República de Colombia, con respecto a la visita que ha hecho el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, quien ha acompañado de la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, pidieron a primeras horas ser, bueno, las primeras personas que estuvieran visitando el hospital militar, en donde allí, junto con los militares y junto con la familia de los cuatro niños rescatados de la selva del Guaviare, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro Ibra, a estar pendiente de todo lo que era el Estado y, bueno, las necesidades de los niños de la comunidad indígena, que por fin, y que esto es una buena noticia para el país colombiano, fueron rescatados después de 40 días de estar sumergidos en la selva del Guaviare, luego del accidente que sufrió la avioneta, en donde eran transportados siete pasajeros, incluido el piloto. Pero entonces, esto es lo que está rodando en las redes sociales y se lo estamos presentando de primera mano a todos ustedes en Noticias Internacional del Mundo y noticias de última hora, las imágenes que ha presentado la presidencia de la República con respecto a la visita del presidente Gustavo Petro allí, en este sector del hospital militar, donde están los niños que fueron rescatados en las selvas del Guaviare. Y aquí está lo que dijo Petro hace poco. Es el abrazo que le ha gustado Petro a los familiares de los niños en estos momentos. La familia le agradece todas las acciones que ha hecho el presidente de la República para que todo esto llegue a buen término, a buen puerto. Las comunidades indígenas agradeciéndoles también a la primera dama, Verónica Alcocer, que también se hizo presente allí, en el hospital militar, y toda alegría, toda la alegría que se ha vivido allí, en el hospital militar, con la llegada del presidente Gustavo Petro y la primera dama de los colombianos, Verónica Alcocer. Imágenes que ha entregado la presidencia de la República en las últimas horas. Bueno, y ahí está también la hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y toda la comitiva que han estado allí, como ustedes lo ven, el presidente de Colombia saludando a los militares que estuvieron presentes, las fuerzas militares que hicieron también todo lo posible y que ha sido homenajeada también por parte del ministro de la Defensa, Iván Velázquez, en las últimas horas, por todo el trabajo, y han sido elogiados a nivel internacional también por toda la gestión para que los niños vuelvan a sus hogares. El presidente Gustavo Petro, entonces repetimos, estas son las imágenes de la visita al hospital militar, imágenes que se las tenemos aquí para todos ustedes, a través de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, nos escuchamos en el próximo video informativo para hoy. Los dejamos con estas imágenes del primer mandatario de los colombianos en la visita oficial al hospital militar a los cuatro infantes que fueron rescatados de las selvas del Guayare.